No puedes mover, eh. No puedes girar o lo que sea. Ya está. Dile que busques. ¿Lista? Vale. Ahora espera, 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 no te muevas. Perdón. Nada, correa. Un poquito. Ella es totalmente diferente a una. Sí, sí, sí. Vale, ten cuidado que te has ido comiendo correa y poco a poco te estás acercando. No, justo, al revés. ¡Hala! Va a cagar, ¿vale? Pero ahora déjalo ahí y ahora recogemos nosotros. Bueno, dejo porja también, ¿vale? No sé si tenéis o no, pero esta nunca para quieta. Siempre, no sé qué le pasó, que no caga en un solo sitio. Pásala. Vale. ¿Daba más correa? ¿Más? Eso, con la tensión. Gracias, Marta. ¿Quieres recogerlo con la cámara? No, no. Tranquilo. No, tranquilo. Ya está, no te molestamos más. Vaya. Es la caca. Vale, yo te muevo así. Ah, vale. Un pedazo de respato, ¿sabes? A ver si te quedan un poco de respato. Eso es gorda. Está limpiantando, ¿no? No camines por ahí, ¿no? Intentar tensar la correa. Gira, gira. Gira, sí. Sí, para que no me haces, ¿no? No, y porque podría ser que fuese para allá, tendría que caminar en algún momento por el otro lado. Ahora, porque más o menos sabéis dónde está la persona. Pero dentro de nada empezaréis a trabajar ya sin saber. Entonces, los movimientos nuestros dan muchas pistas. Sí, ya, 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 ya. Sí. Hacemos un día de rato. Eso es. Hasta que aprendemos a ser un poco más chill. Mira. La correa, empiezas a caminar con ella, con la tensión. Sí. Ay, qué difícil es hacer cosas siendo la líder, la lideresa. No, yo creo que había una pastura y la tenía muy marcada. Se nota, ¿eh? O sea, de esa pelea que es el mismo, ¿eh? Esa es gorda. Esa es gorda. La correa sin acercarse a ella. No te muevas, no te muevas. No sé qué, porque creo que una vez que cojo la correa, sería alguien hacia mí. No, es que lo vas a ver en el mundo. Esa tensión, más o menos, está perfecta. ¿Vale? El problema cuando se nos va al suelo es que si ella gira, se va a liar, como le ha pasado a Onyx antes, por ejemplo. O sea, tú quita ahí, recoge un poco, y ahora cuando empiece a andar, das otro poco. Eso es. Y ahora, pues, empiezo a andar. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que está más cerca, que ha cambiado un poco la intensidad del comportamiento, si pierdes la tensión, no irá. Fíjate que con esa tensión la perra no se gira a mirarte. Sí. Es el momento que se mueve la correa raro, ¿vale? Este es el indicador que nos dice que la perra luego con el tiempo se suaviza, ¿eh? De, vale, te he perdido momentáneamente la cobertura, pero ya. Vale, perfecto, premiarla. Oye, gorda. No, no, no. No, no, no.